El Bailando 2023 de Marcelo Tinelli cada vez está más cerca de estrenarse, y la lista de los participantes de esta edición todavía no está definida. Por eso siguen llegando castings, y alguien que se mostró interesada en formar parte del certamen fue Cande Leche, la joven que afirmó haber estado con Mauro Icardi. Al verla bailar en su vídeo, Carmen Barbieri fue lapidaria con su opinión. Al ver el vídeo que compartió Cande en su TikTok, Barbieri apuntó contra ella y su baile en Mañanísima. Todas bailan y hacen lo mismo. Todas hacen el corazón, se pasan la mano por el pecho, por el pelo. Pero eso no fue todo, sino que la conductora continuó mostrando su indignación contra la repetida coreo. Nunca bailé estas coreografías. Sabrá lo que es un port de Brás, lanzó con ironía. Al ver su reacción, Pampito le consultó su opinión basada en sus años como ex jurado de So Much, y Carmen fue lapidaria. Para terminar con el tema, Barbieri compartió que nota le daría a Leche, le pongo un menos diez. Quiero ver si hace un grande kart o un arabesque. El claro problema que tenía la conductora con este casting era el reto viral que la joven eligió, sin embargo, al hablar de Cande, Carmen expresó que, se mueve, y, es linda. ¿Quién es Candela Leche? La supuesta amante de Mauro y Cardi Candela Leche es una joven modelo rosarina de 23 años, que se dedica totalmente a sus redes sociales, mayormente en TikTok, en donde usualmente sube distintos vídeos. La influencer cuenta con miles de seguidores en sus cuentas oficiales y suele compartir producciones de fotos picantes, en las que se la ve muy sensual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!